Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana. Mira, si buscas gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Visita la página de Facebook Golf Puerto Rico para más información. Mayor rendimiento y millaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Tu motor limpio con los mejores aditivos de la gasolina premium 93 octanos. Bueno, ya tengo aquí, señoras y señores, el reto Golf. Y tengo a Angie. Angie, buena noche, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, te trae un regalito. ¿Un regalito? Ah, pero mira qué bonito. Déjame, ¿dónde la...? ¿Qué cámara, Jaycee? Lo pongo, mira. Ahí está. ¡Qué lindo! Un llaverito ahí, Puerto Rico Gana. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Y la A. De nada. Y la agradezale. Gracias. Gracias por el cariño, Angie. Angie, yo tengo el reto Golf. Yo tengo una tarjeta de gasolina de 200 dólares para una de ustedes dos. La que llegue más cerca al mismo medio de la línea blanca se lleva los 200 dólares. ¿Está bien? Ok. Ok. Mira, tengo los recipientes en la parte de atrás. Vas a tener tú la primera oportunidad. Y luego va nuestra amiga Wanda. La que más cerca se acerque al mismo centro de la línea blanca se lleva los 200 dólares de gasolina. Angie, ¿preparada? Sí. Vamos al reto. Vamos allá. El reto Golf, señoras y señores. Vamos a ver quién se lleva los 200 en gasolina. Golf. Ahí, 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 ahí. ¿Qué vas, Angie? Completito. Pon la llama. Ok. Mucho cuidado, que los envases engañan. Ese es el problema, que como están en la parte de atrás, hay recipientes finitos, anchos, chiquitos, grandes. Hay ilusión óptica ahí en los recipientes. Angie. Vámonos, Angie. Buena suerte. Ay, ay, ay. Vámonos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Completo, Angie. Qué nervios. Todo, 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 Angie. Angie, te emocionaste ahí. Pasa por ahí, mi amor. Wanda, venga pa' acá. Ya, diantre, Angie. Por poco se desborditó. Ok. Wanda, bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Barranquitas. Wanda, ya vio, tiene que llegar a la marca, el mismo centro de la banda blanca, ¿está bien? Ok. Buena suerte, Wanda, vamos arriba. Bien, el reto Golf, la tarjeta de gasolina de 200 dólares. Qué buenísima. Recuerden mantener su motor limpio con la Ultra Plus Premium de 93 octanos. Ahí va Wanda, señoras y señores. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Zumba, Wanda, completito. Tiene que ser completito. Cuidado, Wanda, cuidado. Vámonos, Wanda, vámonos. Ay, y a rayos, y a rayos. Ay, Wanda. Estas mujeres son arriesgadas. Ay, Wanda, estoy nervioso. Ay, Wanda. Wanda. Te llevaste la tarjeta de 200 dólares de felicidades. Eso. Amiga, venga pa' acá. Usted es la ganadora. Angie, venga pa' acá. Le voy a dar una tarjeta de gasolina de 100 dólares a usted también. Muchas felicidades. Gracias a usted. Gracias a usted. Muchas felicidades. Gracias a nuestra buena gente de Golf. Y tengo los saludos. Dímelo, Tatín. Y aquí estamos ya en vivo ya todo color con el libro de qué. El libro de oro de los saludos de Tatín. Muy bien, muy bien. Ahí está, muy bien. Ah, mira, hay un saludo muy importante para Miki, el técnico de sonido. Ah, sí, sí. ¿Él te lo dijo? Nuestro panito, seguro que sí. Kiko, dale. A poquito. Tatín, vámonos. 30 segundos, nos fuimos. Don Tomás y Doña Anita llevan 65 años de casados. Silvia y Taíta Pinto. Yalian y Ocaso Celta. Gente de Papá. ¿Qué es eso de Papá? Lavadora de... Ah, de la lavadora de Nahuabo. Ese es finito. Elsa Miranda. Su bisnieta Andrea Hernández. Un abrazo y beso grande. Candida Torres. Papo Cristal. Cambio. Cambia, papá. Cambia, papá. La mente, qué fuerte. Carmen Ada Rodríguez. Hernández. Renato Rivera. Lineth Serrano. Jenny Crespo. José Herrera. Abuelito de Odín Herrera. Y Miki, que cumple 45 años de casado con la esposa. Tiempo. Gracias, Tatín. Muy bien. Los saludo, Tatín. Óyeme. Y ya yo estoy listo. Y este sábado, este sábado estamos preparados. Ya me invito a la informamos. Este sábado, vamos para las fiestas de Fajardo. Este sábado, Puerto Rico gana. Lo tenemos por ahí, Quique. Este sábado, míralo ahí, míralo ahí. Fiestas patronales y carnaval fajardeño del viernes 23 de julio al domingo 25. El sábado 24. Mire. Día del Trotamundo. Show de Trotamundo a las 3 a las 6 p.m. El sábado, el show de Puerto Rico gana con todo su elenco. Y a las 8 va Grupo Manía. Así que tienes que ir el sábado para allá. Nosotros vamos a estar este sábado en la fiesta. Gracias a nuestro alcalde y la administración municipal de Fajardo. Yadine. Vamos para allá. Las mejores fiestas de Puerto Rico en mi pueblo. Gracias a la administración municipal y su alcalde Joey Meléndez. Vamos para allá. Muy bien. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con el carrito de compras selectos. Óyeme. Supermercado Selecto sigue creciendo. Mañana viernes, 23 de julio, a partir de las 7 de la mañana, abrirá su nueva tienda en Guaynabo. Así es. Mañana viernes, gran apertura de selectos Guaynabo. Selecto llegó a Guaynabo justo al lado del correo. Los esperamos. ¡Ay, party! Ven y disfruta de la nueva experiencia en Guaynabo. Supermercado Selectos sigue creciendo. Muy bien. Yo tengo el carrito de Selectos. Ela, al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está, mi amor? Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo, Ela? De Las Marías. ¿De Las Marías? ¿Cuánto tiempo es de aquí a Las Marías? Bueno, como una hora y 45 minutos, pero yo salí de mi casa y llegué a casa de mi hija y por eso estoy allá. Sí. No, no. No, ¿qué? ¿Cuánto se echa de allá, de aquella? De mi pueblo, aquí, como una hora y 45 minutos, más o menos. Perfecto. Ela, pues, para que valga la pena venir para Las Marías, llévate el carrito más. Vamos a ver con la ayuda de Dios. Ela, mide más o menos, pesa el carrito para que sepa a qué nos estamos llevando. Mire, Ela, tiene que caer a este sticker aquí. Si cae aquí, perfecto, se lleva la compra de Selectos. Ela, a la una. Mañana, la apertura de Selectos en Guaynabo. Ela, a las dos. Y Ela, a las tres nos fuimos, Ela. Llévate la compra. Ay, ay, ay. Ay, Ela. Ay, Ela. Ay. Demasiado lejos, Ela. Gracias por haber participado. Yo voy a una pausa, vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. Vengo ya, vengo ya. Mañana, la apertura de Selectos en Guaynabo. Vamos para allá. Esto sigue.